qué tal amigos cómo les va bienvenidos a tramas que hoy estamos hablando con laura paz al agua de podcast concha podcast si no saben de qué se trata bueno bienvenidos a esta entrevista vamos a charlar un poquito la verdad que es muy interesante todo lo que está sucediendo soy fan puedo decirlo ya digamos hasta hace un ratito escuchándolos haciendo un recorrido la entrevista me llevó a hacer el recorrido por los podcast laura bienvenida cómo te va gracias gracias muy bien por suerte bueno te llevo para que aquellos que no están viendo nos están escuchando este la verdad que la pregunta amén de que cuando ingresen van a ver allí todo un mundo no relaciones con 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 redes con youtube con una con una presentación en el conex digamos la verdad que este al menos me pasó a mí cuando veo algo todo esto estaba pasando no lo conocía este y me empecé a meter en el mundo de estas tres amigas podemos decir que empiezan a charlar de una forma muy particular muy amena este y varios adjetivos más que iremos de ganando a poco cómo surge esto es así a partir de charlas de whatsapp esto primero me encanta que que te hayas sentido como no sé esto que decís de soy fan como que siempre nos sorprende los hombres que terminan enganchándose con nuestras conversaciones porque el origen es el origen del podcast es si nuestras charlas íntimas entre amigas nos juntábamos todos los jueves a tomar birra y charlábamos entre nosotras de los temas que nos estaban atravesando y había algo de la forma en la que charlábamos que que siempre yo digo que siempre nos estamos haciendo como preguntas más grandes no de dónde viene sentirme así como por qué me siento así entonces eso como que nos dio ganas de amplificar la conversación y y lo que viene del grupo de whatsapp es el nombre que que quisimos evitar de todas formas ponerle concha porque sentíamos que era incluso hasta incómodo para nosotras pero nuestro grupo de whatsapp se llamaba concha alert haciendo alusión a una a una anécdota de una de las chicas de jime y no pudimos evitarlo y terminó llamándose concha y por suerte que no lo pudimos evitar y y hay algo del nombre que es muy magnético y poderoso al final en esa incomodidad también y yo justo bueno eso queda muy reflejado en el en el primer podcast no este no sé si la encuesta real digamos sobre consultar a las amigas sobre el nombre de ponerle este las sillas y vueltas y todas las variables que había y este pero a mí lo que no sé si la palabra es cautivo lo que me gustó mucho es primero la tranquilidad con la que hablan este cada una desde su lugar sin sin culpa digamos este sabiéndose aprendices en algunas cosas y luego escuché también el último como para tener así una referencia y sigue habiendo preguntas y sigue habiendo cosas por aprender eso se pusieron de acuerdo las tres que debería ser así sale natural o dijeron grabemos nuestras charlas que acá hay algo literalmente la última opción o sea la encuesta a esto que decís de que le preguntábamos a mí de si ponerle concha o que les pasaba si lo nombramos concha es real como todo lo que pasa en concha real no hay un guión no hay un vos tenés que jugar el rol de la más no sé es más suelta vos tenés que jugar el rol de la más agarrada opacata para nada somos nosotras cien por cien y así eran nuestras conversaciones antes de grabarlas bueno y eso es un cliché de la comunicación y no cliché digamos es una un gancho de la comunicación digamos que haya siempre un opositor siempre uno dice blanco el otro dice gris el otro dice negro para para enganchar al que está escuchando no sí pero no fue planeado por suerte esto surge año pre cuarentena en la cuarentena cuando estamos arrancando la cuarentena ahí no no esto empezamos en octubre del dos mil dieciocho un año antes un año y medio casi un año y cuatro meses antes de la cuarentena y ahí este la cuarentena puede haber propiciado que más gente se haya volcado a escucharlas ustedes notaron ahí un cambio sí medio que con lo que lo que fue pasando con el podcast fue bastante como como de oleadas no como que empezó empezamos y y pensábamos que nos iba o sea literalmente dijimos grabemos tres para ver qué pasa sin esperanza que nos escuche nadie y empezó como se hizo como una olita y y sentimos que bueno grabemos cuatro más y así me digo que el primer año fue una mini temporada de tres llevó a otra mini temporada de cuatro porque sentíamos que había algo que empezaba a pasarle a la gente afuera y a nosotras también que nos generaba como bueno sigamos haciendo esto que no sabemos bien que estamos haciendo y después vino una oleada que vos ya contaste un poco que terminó con hacerlo en vivo con el con la gente ahí mientras grabábamos en un teatro como una cosa más diferente no como que se rompieron paredes y después cuarentena y lo que pasó en la cuarentena fue como un tsunami en relación yo creo que al formato podcast y fue un tsunami en relación a nosotras o a la popularidad de nuestro podcast en particular nosotras lo que hicimos que también medio desde las ganas y de extrañarnos fue empezar a hacer episodios en instagram en vivo y la gente se conectaba y participaba de la conversación un sábado a la noche de los primeros sábados a la noche de cuarentena que estábamos todos mucho más encerrados deprimidos y aislados que ahora y eso fue como se generó como una yo creo como una un boca en boca más fuerte mayor disponibilidad de la gente al formato de podcast no estoy en mi casa estoy lavando estoy haciendo todos los días lo mismo bueno me pongo un podcast mientras y la cantidad de gente que nos empezó a escuchar en cuarentena aunque ya hacía un año y medio dos que habíamos empezado sí creció un montón el podcast creció un montón en cuarentena y digamos este crees que hay la formación en comunicación de cada una de ustedes este también lo pueden ver de afuera digamos pudieron digamos hay un producto allí lo pudieron ver como un producto o en esas instancias seguía haciendo nos divertimos haciéndolo la verdad es que recién ahora te diría que entendemos que porque 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 creo que lo mágico de concha no es y por por lo que está pasando y cómo se genera la resonancia no tiene que ver con que somos tres amigas hablando porque podcast de amigas hablando hay un millón o de este formato de conversación no la mesa redonda hace mil años es un formato en tele en todos lados creo que lo que lo que fue pasando con nosotras es que fue totalmente orgánico en relación a que nunca quisimos hacer un producto la resonancia que tiene esto que vos identificas que cada una de nosotras tres es muy diferente que tenemos conversaciones que en general se dan en ámbitos privados y que en ningún formato anterior de conversación se habla así tan sin tapujos y sin juicios y puedes decir lo que sea que la otra te va a hacer lugar para que digas lo que quieras y en todo caso te discutirá desde su punto de vista creo que lo poderoso del producto concha es en sí la conversación y eso fue dándose en función de algo totalmente orgánico nunca lo pensamos como un producto hoy en día te digo si concha es un producto pero que ahora se transformó en un producto si se quiere pero también ahora nos estamos enfrentando con una etapa en la que estamos recreciendo y hay algo de que de no tratarlo como un producto que es medio como la ley a la que nos estamos agarrando porque seguir en base seguir en esa base que fue la que generó el producto si se entiende si a mí me mientras mientras se escuchaba digamos este una no sé si la palabra pero una sana envidia digamos de eso de que se sienten auténticas se las escucha y realmente uno parece que está participando de una charla de tres amigas digamos eso eso es lo que más me gustó y admiro digamos porque se puede se puede hacer radio se puede hacer postcard se puede comunicar este desde el lugar de cada una crees que por decir de alguna manera la marea feminista la marea verde esto tiene mucho que ver también me parece que son viéndolo de acá está claro que eso podría ser también un contexto que propicia no definitivamente algo de la resonancia de nuestras conversaciones tuvo que ver o sea nos decidimos a grabar cuando nos estábamos haciendo preguntas que por lo menos cada una personalmente antes no se hacía y que eran preguntas que llegaban desde un oleaje de información y de cuestionamiento que sí tiene que ver con el feminismo la verdad es que nosotras nunca nos dijimos feministas hasta por lo menos no sé 15 episodios porque no nos sabíamos feministas porque lo que nos pasó orgánicamente como amigas o como personas fue que nos empezamos a hacer preguntas y tarde no digo en la oleada feminista está casi liderada por adolescentes o por minas entre 15 y 29 o las masas tienen esa edad y nosotras ya cuando empezó el podcast teníamos 35 y eran preguntas que que no nos habíamos animado a hacernos antes sí el feminismo nos trajo un poco algo de de la actitud cuestionadora si se quiere pero si hubo algo para mí digo y esto es lo que a mí me me hace resonar mucho con el tono en el que tratamos las temáticas en concha y con lo que lo que se recibe o lo que te dice la gente que lo escucha del tono que nosotras no estamos en ningún momento bajando línea no entendemos de teoría feminista no entendemos de no somos militantes acérrimas de ninguna manera y lo que nos pasa y lo que nos cuestionamos nos lo cuestionamos muy desde un lugar muy personal y ahí es donde vos decís bueno admitiendo no sé cómo le dijiste al principio pero como nosotras decimos lo que nos pasa con todas las contradicciones que eso conlleva con todas las ganas de no ser tan machista pero encontrarme machista con todas las ganas de ser más feminista y a veces no poder o ni animarme a sentir de una manera diferente o dándome cuenta que che me encantaría sentirme más libre en tal aspecto no sé la monogamia que es un re tema pero no me pasa no me termina de pasar pero me hago las preguntas igual no y hay algo de ese tono que es muy resonante para un montón de gente que cuando se hace cuando cuando consume feminismo el feminismo más radical te baja línea no te dice está mal que quieras esto o que sientas de determinada manera entonces hay algo de concha que hay en eso es muy amoroso como somos amorosas entre nosotras en que podemos decir lo que lo que nos pasa y nos entre nosotras ahí en la grabación nos vamos a recibir creo que hay algo de la gente que se siente con con la posibilidad de preguntarse y sin miedo a poder responderse lo que sea que le pase desde ese lado no si me dejás pensando con las preguntas las preguntas constantes no digo parecería que no las preguntas no tienen respuesta o aún cuando las hay si sigue habiendo preguntas porque es como las preguntas están todo el tiempo en la en los diferentes postas hay preguntas todo el tiempo hay preguntas hay consultas especialistas y aún así sigue latente la pregunta digamos se cierra algo sí se explicó pero sigue abierto y eso me lleva a algo que no sé si lo han charlado pero la censura existe una censura previa o no hay censura de nada porque se habla se habla y bueno se habla de concha y como cuesta no me hago cargo de la parte de eso hace preguntas se habla de pija digamos este es muy abierto muy claro y ustedes se definen de esa manera entonces este existe censura de algún tipo o hay miradas allí produciendo los postas no es re loco yo me en el último episodio dije pija muchas veces y me arrepiento mucho pero ya lo dije ya está ya salió al aire como que hay algo no no hay ninguna censura en realidad lo que hay es cuando cuando empezamos a sentir que nos que nos empezó a escuchar mucha gente empezamos a registrar un poco más la responsabilidad de algunas cuestiones la gente también nos siente muy cerca y muchas veces se sienten con la libertad de escribirnos y decirnos chicas dejen de decir quilombo porque es discriminador dejen de decir puse en el inclusivo tipo hay mucha hay mucha hay mucha pero con la mejor mucho mucho cuidado mucho registro de algunas cuestiones que estamos recién aprendiendo y con lenguaje inclusivo me encantaría que me salga natural me cuesta un huevo cada vez lo estamos intentando más pero ponele no sé empieza el episodio y siempre decimos bienvenidos a concha y recién el hace cuatro episodios jime dijo che deberíamos decir bienvenides y ahí empezamos a decir bienvenides no hubo como algo de que bueno nos dimos cuenta ahora chicos y y y con nosotras mismas no y el en qué decimos nunca o sea salvo algo que decís no sé el nombre de una amiga cuando estás contando la anécdota no borramos nada de lo que sale en el episodio no se necesita directamente es como que lo que sale sale y no nos censuramos y en todo caso cuando alguna dice algo que sentimos que la pifia o se o se da la conversación de che boluda pero eso no está bien o eso y se da ahí en el mismo episodio o sea que no no nos censuramos tenemos cuidado ahora porque somos conscientes de la resonancia y y nada está bueno esto no intentamos ser inclusivas no sé siempre que hablamos de relaciones vínculos o sexos somos las tres bastante hétero entonces todo es bastante hétero normado en nuestras conversaciones y cuando hablamos en esos términos decimos bueno sabemos que esto está es muy hétero para para gente que no pero bueno hablamos de nuestra experiencia o sea no nos censuramos pero si tenemos en cuenta algunas cuestiones a la hora de hablar ahora y ustedes este concha podcast está en una plataforma spotify este muchos vídeos en youtube este los vivos que hacen por instagram hubo censura quisiera creer que no porque los otros días estaba viendo una entrevista en en vuelta y media justamente donde estaban auspiciadas por spotify con lo cual este entiendo que no pero no sé si en algún momento hubo algún tipo de censura de algunas de estas redes de comunicación este eso no aconteció no los si nos pasó en instagram que cuando empezó el podcast nos abrimos una cuenta de instagram y en instagram nos bajaron la cuenta en algún episodio creo que cuando hablábamos de pornografía posteamos o reposteamos contenido de pornografía en nuestra cuenta y alguno de la pata creo no sé igual esto es alguno más católico dijo este este podcast está mal viste esas denuncias medio fantasmas que se hacen en instagram y nos bajaron la cuenta de instagram la intentamos recuperar no se pudo y dijimos ya fue no tenemos cuenta en instagram spotify nada nunca nos dijo nada de nada pero porque ellos tampoco digo no estamos no somos parte no somos un podcast de spotify entonces nosotros somos independientes y nos hacemos cargo nosotras de lo que decimos la plataforma no se responsabiliza en ningún sentido del contenido lo hacemos lo producimos nosotras y y lo firmamos nosotras así que no no hay censura de ningún tipo por suerte ahí en youtube tampoco y laura ustedes venían 2018 2019 cuánto es este lo del conex porque hubo un conex o hubo ya y me perdí no hicimos hacia finales del 2019 o sea como para el año del un resumen no hicimos episodios en vivo pero no en el conex fuimos al tuvimos en tres lugares en el dumont en santos 40 40 y después en el matienzo hicimos antes y después al revés te lo dije pero hicimos seis episodios con público en dos meses tres meses poner a finales del 2019 pero eran chiquitos era lo más grande fue 300 personas son espacios enormes son espacios enormes no es un montón y fue re loco fue muy zarpado esa esa me acuerdo mi hermana nos vino a ver a uno y me hizo un vídeo de la cola me dice boluda qué onda sos famosa y ni como que no lo podés eso fue como el primer momento que decís hay gente que nos está escuchando de carne y hueso que viene a vernos eso fue una locura los conex fueron a fines de 2020 en ese momento de que se abrieron de nuevo los espectáculos con protocolo y lo hicimos en el patio del conex en con protocolo a un metro y medio distancia lo que nos pasó con el conex es que el día antes de que se declarara la cuarentena en en febrero marzo de 2020 teníamos un ya teníamos vendido tipo agotadas 600 entradas en la sala interna del conex y lo suspendimos y nos quedamos con la vena todo el año hasta en diciembre lo pudimos hacer en el patio y yo la pregunta de ese derrotero era este hasta acá se sigue con este con esto digamos son los podcast algunas presentaciones en vivo porque lo que viene sucediendo digamos es este que los medios también van viendo los medios digo la televisión si bien los consumos culturales son diferentes y a la vista está no sé cómo se continúa hay hay otro tampoco te voy a pedir este que espoliemos nada digamos imagino que hay en gateras debe haber varias varias ideas en perqueñando pero hay hay continuidad en otros formatos este no sé se me ocurre que que deben estar mirando mucha gente esto que sucede no sólo con ustedes sino con con muchos no sí yo creo que está todo o sea estamos repensando en cosas nos dan muchas ganas de que concha crezca estamos muy aferradas afectivamente al podcast eso es como qué bueno está ahí sigue ahí amamos hacer eso y sí como que no sé estamos explorando cosas no estos videos de youtube que nos grabamos haciendo un viaje ah sí las vi no lo vi todavía pero las vi ahí arriba de un auto digo y esto lo habrán hecho desde el auto en el auto en el auto con mi teléfono es una charla es una charla en el auto es genial y nada estamos probando cosas porque nos dan ganas de explorar otras cosas estamos haciéndolo con mucho con mucha conciencia y con mucho cuidado de de seguir respetando lo que está bueno de concha que es que nos divierta que sea honesto lo que pasa que no que no empecemos a actuar cosas o a no que no que no nos que no nos incomodemos porque hay algo de eso que que es la base de de la resonancia que genera lo que sea que hagamos así que estamos con mucho cuidado explorando posibilidades y hay algo de esto que decís no de va digo hay algo muy que que los consumos durante la cuarentena y con 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 esto de como de los dispositivos de no está hace un montón que está variando pero la cuarentena estresó un una una reacomodación de los consumos de todos que está todo medio raro no la radio la ves en youtube nadie prende la radio ya como que ya la radio es otra cosa ponele bueno si yo también ponele en el auto pero no es lo no es lo normal o no sé digo está todo muy entrecruzado y muy mezclado y muy el podcast tiene imagen o no las mil plataformas no digo los influencers que hacen una cosa en tiktok una cosa en youtube una cosa si yo yo lo veo desde los espacios acá conformamos una red de espacios culturales y la pregunta era vendrá la gente hay que ir a buscarla justamente porque el consumo cultural digamos hoy no no es con el otro no es no es este encontrándonos con con otros así que existía esa duda de mi parte no la tengo digamos creo que vamos a salir como desesperados a encontrarnos con todos con todos con todos pero sí igual me me dejaste pensando con esto de tenemos mucho cuidado de ser auténticos digamos de ser nosotros y ser nosotras esto eso es este contradictorio este pero una como se cuida el ser uno no como como dejas de ser uno que fue lo que lo que dio inicio inicio a contrapostas eso me dejaste pensando ahí y por ejemplo en el crecimiento que digo nosotras que otros se metan a ponerte plata o a producirte o a esponsorearte cuánto de eso arriesga la posibilidad de tener la libertad que tenemos de tomar las decisiones que tomamos de hacerlo cuando realmente tenemos ganas de hacerlo no como que estamos dispuestas a acomodar para que crezca y que le haría muy mal en términos de crecimiento no de lo que dice estamos creciendo y en eso estamos como cuidadosas de sí eso de cuidar el núcleo después de ver cómo cómo podemos hacernos flexibles para para efectivamente crecer o hacer otras cosas o saltar a otros formatos eso estamos reabiertas pero hay algo como del núcleo libre y honesto que que nada que no nos preocupa mantener bueno laura yo me voy muy satisfecho espero que todos aquellos que nos están escuchando realmente vayan a concha posta síganlo este a la propuesta de ustedes la verdad que es una propuesta muy honesta muy honesta este hecha con con mucha calidez este me quedan me quedan algunas preguntas pero no sé sobre todo como lo 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 rupturista antes veían me habían pasado los los compañeros de la producción como el currículum no y todas vienen de una formación católica apostólica romana este en vez de que ahí también se rompe todo el tiempo me hago cargo de mi parte que también este vengo de la misma formación todo el tiempo uno está rompiendo y viendo qué cosas rompen no esto viene de ahí a esto viene de ahí si cuesta mucho romper cuesta se sigue rompiendo todos los días me parece no sí es esto que vos decís de una pregunta abre más preguntas por suerte nos gusta esto y seguir aprendiendo y y si que se yo te encontrás como que bueno te empezás a hacer preguntas que desafían lo que sabías hasta ese momento no de que sí y todas muy católica apostólica romana de base sí sí scout también vi por ahí que alguna fue scout de chiquita sí sí todas venimos como de de formatos no y como que creo que la pregunta o estamos investigando salirnos o sentirnos más libres de de lo heredado o de lo que nos condiciona sí sí y cuánto cuesta Laura muchísimas gracias por estar acá en tramas con nosotros no sé si querés invitar a todos los que nos están escuchando a algo en particular o una invitación particular de tu parte a seguirla me dan ganas de decir que nos pueden seguir en twitter en arroba concha podcast en instagram nos encuentran como concha podcast ya tenemos como 60 episodios subidos y y ojalá se enganchen y estén ahí cuando empecemos a anunciar las novedades de lo que se viene para concha saludos a daia a jimena este y también un agradecimiento porque son otras formas de acercar este de acercarnos de aprender y está bueno este eso muchas gracias de verdad no sólo por la participación en tramas sino por esa esa honestidad para hacer esos audios y para compartirlos y para que para que todos podamos aprender la verdad que se aprende gracias así que bueno estuve escuchando el último y dijo wow mira interesante mira esto no lo tenía así que el último nos voló la cabeza no sabemos nada sí vi no sabemos nada no entendimos nada qué hacemos ahora no de verdad este no sólo es entretenido y le ponen la mejor sino que este se aprende y hay y la pregunta está constantemente así que gracias a laura gracias 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 amigues nos vemos síganos en tramas un gusto como siempre no 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 no